En las últimas semanas se creía que José Ramón Fernández regresaba a las filas de Azteca, empresa en la que laboró por décadas pero ahora resulta que las cápsulas del reciente Mundial de fútbol en las que aparecía José R. La televisora tenían que ver más con un acuerdo publicitario entre una compañía telefónica y Azteca que el regreso del comentarista deportivo en la Jusco. Nos cuentan que el popular conductor no está contemplado para regresar a dicha televisora. Más información en MSN. ¡Gracias! 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 Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1 a 5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Wobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña a FP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y siguen ¡Gracias!